Gracias Lola. De nada Tito. Él está arreglando la correa del auto de un famoso que es divino. Acá estamos todos trabajando a full, como pueden ver. Bueno, menos ellas. Son de plástico. Igual a mí no me mueven ni un pelo. La reina del taller soy yo. Desde que tenemos ProSegur estoy más tranquila y tengo tiempo para mí. Chicos, me voy a la pelu. Podés vivir tranquilo, podés tener ProSegur.